esta ocasión te voy a enseñar cómo instalar windows con una memoria usb en otro vídeo te voy a mostrar cómo hacer boteable una memoria pero en esta ocasión te voy a enseñar cómo instalarle sistema operativo a tu computadora si las recién armado o le quieres cambiar el sistema windows 10 ok en esta memoria yo he boteado windows 10 y sencillo ya vamos a conectarla y una vez la tengamos vamos a darle a encender ya sea laptop o sea máquina de escritorio y vamos a esperar que de inicio esta memoria déjame decirte que tiene los sistemas en 32 bits y en 64 bits ok una vez inicie automáticamente en esta serie que es una asus b450 de una vez va a iniciar y me va a pedir eso ese es el formato que te voy a enseñar luego en otro vídeo cómo botearla ok le vamos a dar en windows n t6 aquí me va a tirar las opciones windows 10 windows 7 windows 10 32 64 y yo le voy a dar en 64 bits porque esta es con tecnología para 64 bits ok vamos a esperar allí de que cargue verdad está cargando los archivos de instalación y pues vamos a tener un poco de paciencia para esperar este vídeo lo dice porque muchos me han dicho que les enseñó que fíjate yo no tengo ningún mouse lo voy a hacer todo con el teclado y me dice la opción ok de que usando el tab yo puedo fácilmente bajar mira presionó tab y porque no tengo mouse ok entonces le voy a dar españa internacional ese le voy a dar siguiente nada más a ver está en la hora y vamos a esperar que el programa se de inicio ahí te dice está inicializando lo que es los archivos una vez en este modelo de windows me pide que dice programa de instalación de windows me dice de que declaré y yo no tengo clave lo que entonces sencillo voy a dar lo mismo contado y fíjate se mueve aquí no tengo clave y le doy enter que una vez ahí me da las opciones si quiero un tomo window con en el windows home single lengua windows educación windows educación n y yo le voy a dar windows pro ya que es el mejor y le doy next y ahí me dice los términos y le voy a dar aceptar le voy a dar con espaciador y automáticamente del espaciador me sale acepto los términos ok y le doy siguiente ahí me sale actualización de windows o personalizada instalar solo windows avanzado le voy a dar ahí bajo le doy enter y ahí me aparece el disco en el cual yo voy a instalar windows sencillo luego de esto puedo yo fácilmente nuevo particionar lo o dejarlo así yo lo voy a dejar así y le voy a dar enter ok perfecto ahí me dice que la copia se está iniciando vamos a esperar un momento seguir con lo demás es tan fácil y sencillo amigos no necesitas tanta ciencia para esto 145 y sucesivamente hasta que llegue al 100% vas a esperar después de eso automáticamente la máquina se va a reiniciar y te va a pedir tu configuración personal esperamos hasta que llegue al 100 cuando es con una unidad de estado sólida que en esta ocasión he instalado y que por cierto te lo recomiendo va a ser mucho más rápido lo que es el copiado de archivos puede pasar hasta máximo 10 minutos menos 7 6 dependiendo cuánto de memoria y qué procesador va a ser mucho más rápido si es un disco normal un disco HDD obviamente este copiado va a ser mucho más lento te recomiendo de que compres una unidad de estado sólida que es mucho más rápido y vamos al 93% 95 96 98 y llegó al 100 allí me dice que la instalación de características está y va a ser una búsqueda de actualizaciones prácticamente después de esto la máquina se va a reiniciar que es un proceso muy normal porque la copilación de información ya está la instalación de windows y ahí te dice se reiniciará en 7 6 5 y ahí vas lo puedes hacer mucho más rápido presionando ahí reiniciar opcional ok te vas a dar cuenta que la máquina se apagó que es muy normal no te vayas a a preocupar que ha dañado algo no ok ahí va se inicia yo puedo quitar fácilmente la memoria fíjate en esto y sin necesidad de que la memoria esté ya los programas están instalados en tu ordenador porque te digo esto porque hay veces tú dejas la memoria y te vuelve a cargar el sistema como que te pidiera una instalación nueva mejor retírala después de eso ahí te dice preparando ya ahí está preparando lo que es la base del escritorio los archivos para que el window pues obviamente inicie a tu escritorio en todo lo que eso se prepara eso es muy normal se puede tardar dependiendo del equipo pues no sé 5 o 10 minutos menos si es posible eso es dependiendo cuánto tu máquina sea de rápido siempre digo esto porque es importante saber de que para la instalación tienes que tener tu paciencia ya ahí dice preparando vamos a esperar después automáticamente me va a decir que son los pasos que tengo que hacer esto es tan sencillo que simplemente tienes que ir leyendo para que no te vayas a aburrir para que no te vayas a desesperar ya mira en este caso me dice preparando y ya se tardó un poquito más de lo normal en las máquinas que normalmente ensamblo y ahí se me quedó el negro vamos a esperar ya va a cargar el entorno gráfico una vez sea preparado esta máquina la acabamos de ensamblar por eso decidí hacer este video de cómo hacer la instalación de Windows ahí mira se tardó un poquito ya tendría que haber pasado no sé por qué razón se ha quedado así ok sigue cargando fíjate te muestro todo sin hacer cortes para que tengas una idea de qué es lo que sucede cuando se está instalando ahí me dice un momento ok vamos a esperar un momento vamos a esperar eso normalmente sucede tanto en Windows 7 en Windows 8 Windows 10 el proceso ok aquí me dice y yo soy de El Salvador obviamente le vamos a dar El Salvador ya español vamos a dar español ahí le podría haber dado español Latinoamérica le di español normal aquí le doy comitir ya no tengo internet le digo que no ya como no tengo internet le voy a decir aquí me voy a ir aquí a ahí no voy a enter era limitada para no aquí le pongo PC Gamer ya PC Gamer le pones tu nombre lo que quieras si quieres contraseña le pones contraseña yo no le voy a poner y allí ok le digo que no aquí en esto me dice haces cosas entre con el ahí no ya y ahí le doy aceptar entonces prácticamente ahí me va a preparar mi entorno gráfico y me dice hola como la bienvenida y en pocas palabras amigos eso sería todo es tan fácil como eso espero el video te haya servido regálame un like si te gustó si te sirve compártelo con algún amigo esa es la forma de cómo instalar Windows 10 desde un pen write recuerda de que dependiendo la motherboard también así si tienes que presionar F9 F10 F depende pues el formato de humor en Asus en esta serie es automático le pones la memoria y ya solo te la carga espero te haya servido nos vemos en un próximo video soy Gerardo Gamer deja tu like fue de todo lo que esperamos que cargara ya tenemos nuestro escritorio y nuestro Windows ya listos para ser usado también puedes activar el Windows usando Capisco un activador para ser un activador que nos vemos en el próximo video si te gustó que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.